el porro esta faltando mas que nada, con su idea de que es un buen canal, mas que otra valorado sera que pasa compañeros y compañeras, soy el porro y aqui domingo, para finalizar febrero, que esta confundiendo un poco con los meses, por aqui os traigo una historia, que bueno me surgio cuando tuve como 7 u 8 años y ademas fue el dia en el que casi me muero, pero me salve ese dia, antes de empezar a contaros la historia quiero que le dejeis un buen like a este video, comentar, suscribirse a mi canal, activar la campanita para que no perdáis ningun video, compartir mi canal con otros seres caidos unidos a mis dos servidores de discord que estan en fijado ambos, uno de ellos esta en descripcion tambien y bueno, ademas, la historia es una historia un poco mala, estoy un poco sufrir, he sufrido un poco cuando me paso eso pero bueno chavales, os lo voy a contar, pues nada, lo primero que sucedio para esta historia si, como mencione, tuve como 7 u 8 años osea que hubiese sido, dos mil quince, en dos mil dieci, dos mil catorce de dos mil quince, perdon bueno, pues, la, lo que, lo que paso es que como este era un poco inconsciente mis acciones, pues estaba todo que masticando un poco como te estaba, por un bastante, con tiempo, un sacapundas como este en la boca, asi, pero lo que paso me lo tagge, sin querer, pues nada, que, estaba pesimil, estaba intentando hacer presion para, para sacarmelo del, 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 del cuerpo pero, bueno, no, no habio manera, pero, ademas, me estaba sufriendo un montonazo, tuve que intentar ir a, a, a algunos sitios yo les pedia traigo algo, si, para, para que me vean como, donde esta el sacapuntas dentro de mi cuerpo y tambien, bueno, tambien, tambien, unos rayos x que pueden ver, ubicar el sacapuntas dentro del cuerpo y tambien, me han, me han revisado bien, de medicina o algo, para, para evitar eso pero, sabéis que, ese día que, los días que estaba sufriendo tanto, no podía ni, no podía ni, ni, ni vivir bien que, que estuve casi muerto pero, sabéis lo que paso para que finalizase la historia, y, y se me sacase el sacapuntas el sacapuntas ya acaba en las tuberías de, de agua, no en las mares, pero, es que, una vez, mis padres iban a, iban a darme una cita, al, al medico, si, para que me intentase sacar el sacapuntas pero, yo tuve, tuve una idea pues, me, directamente, me pire al baño de mi casa estoy empezando a, a, a hacer, a hacer caca, o sea, excremento pero, mientras lo estaba haciendo, pues, oh, por casualidad se me salio el sacapuntas de, de, del que estaba ahí dentro del intestino grueso en mi cuerpo, y además al sacarlo mediante danos, pues sí, me lo conseguí sacar, me lo conseguí sacar del cuerpo, sí, y hace una historia bastante dura, tardó como más de unas pocas semanas, y bueno, esto ya es el vídeo, esto ya es uno de los dos posibles vídeos que puedo subir hoy, bueno chavales, hasta aquí el porro, nos vemos en el próximo vídeo de hoy, nos vemos chavales, chao, fuertes. Chavales